Tartarán, 2 de noviembre del 2021, autorito de la presente causa 80.944-20, seguido de la presidencia de la presidencia de la presidencia de Tartarán, FAD. Primero, condenando a cargo de Ezequiel Martínez, sobre el nombre bordo, Dior Frondizi, demanda por personal laborante en auto, portuario policial 38.502, sección FH, a la pena de prisión perfecta y accesorios legales para resultar autor, materialmente responsable del delito de suicidio calificado, femicidio, en el contexto de género, en los términos de los artículos 80, incisos 11 y artículos 12, 19, incisos 2, 4, 40, 41 y 45 del Código Penal, ordenando que el mismo continúe a los cargos de la alcaldía número 2 de esta ciudad, hasta que firme la presente para su propio traslado a la unidad carcelaria de los cargos. Segundo, absorbiendo a Reinaldo, Nicolás Romero, a Alieta Peque y a Alberto Carlos Góngora, y demás condiciones personales de autoridad en auto, del delito que viniera requerido por el Ministerio del Público Fiscal, que ha sido calificado por vínculo y por provincia de género, artículo 80, inciso 11, inciso 1, inciso 11, se puede penal, pero que viene discriminado en virtud del proyecto por el artículo 4, 28, inciso D, y último párrafo del Código Procesal Penal, declarando que el proceso no afecta el buen nombre y el honor de que hubieran gozado a los imputados, ordenando su inmediata libertad. Tercero, ordenando que el proceso estaría en la ley firme la presente, se confeccione el constituente cómputo de pena, artículo 573 del Código Procesal Penal. Cuarto, oficial del servicio médico judicial y a la OGA, para que proceda donde firme la condena, a la realización del examen genético y su inscripción en el banco de datos genéticos, previo a la asignación de datos únicos de identificación genética, conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley Provincial 77.75 y la acordada de la Corte de Justicia 12.641, barra 18.1, capítulo 3º de la misma. Quinto, oficial al CID del Ministerio Público, a lo fin de que proceda a la extracción y controlación del interés genético del coordinado, a través del servicio de biología molecular en el departamento técnico, previa asignación de datos únicos de identificación genética, conforme lo dispuesto por la sectora 5.7, barra 18, y acordada de la Corte de Justicia de Santa de su 1.641. Sexto, fijado a un inicio del día 9 de noviembre del corriente año, a horas 12.45 para dar lectura a los fundamentos que con el...